Bueno amigos, estoy en la cuenta oficial de Anonymous, me disculpan, debo pronunciar esta palabra porque los videos que hemos hecho diciendo esta palabra los están limitando, entonces debo decirlo así, más bien voy a referirme a ellos como Anonymous, para evitar pues que el video no lo limiten y no llegue a mucha gente. La idea es que esto llegue a mucha gente. Pues bien amigos, este video que comparten Anonymous tiene que ver con Claudia López, ojo con este dato, abran los ojos, la alcaldesa Claudia López se asoció con Iván Duque para promover militarización en ciudades. Ellos negocian bajo la mesa todo para perjudicarlos a ustedes, no les importa la vida, ojo, sino las estaciones de Transmilenio. Bueno, aquí Anonymous nos comparte este video, se realizó esta reunión, no, mayo 4 del 2021, esto fue antier amigos, el día 4 de mayo, abramos los ojos, nos advierte Anonymous, ya saben quién es. Bueno, otro dato que les voy a dar mientras ustedes dormían, ya voy a compartir el video, no, pero les voy a dar un dato aquí para adelantar algo, porque este dato va para un próximo video, que posiblemente lo publiquemos hoy de 9 a 10 de la noche, pues tiene que ver con que a esa hora, repito, mientras ustedes dormían, hoy 6 de mayo de 2021, Anonymous filtró y filtró el sitio web del SMAC, ojo, de la DIAN y de la policía. Además, revelaron datos de Uribe y de Duque, eso está aquí en el Twitter, en la cuenta de Twitter de Anonymous, ahí están todos los datos. No los voy a exponer en este video, porque no tengo tiempo, dice este video, relámpago ahí, este dato que les estoy dando, el último dato, los datos revelados de Uribe y Duque, y los documentos que se extrajeron de estos sitios web, también los voy a exponer en la noche, en la noche, 9 a 10 de la noche más o menos, entonces para que estén pendientes. Por ahorita, escuchen a Claudia López, como le preocupan más las estaciones de policía, que la gente que está siendo víctima del atropello de la fuerza pública. Yo quisiera pedirles también esto, que ver si como quieras llevar, como ellos pueden estar fijos en puntos, a tener, además de los patios y estaciones que están ayudando a acudar hoy, que en vez de las actividades, las actividades de policía y la ética, yo quisiera pedirles también esto, que ver si como quieras llevar, como ellos pueden estar fijos en puntos, a tener, además de los patios y estaciones que están ayudando a acudar hoy, que en vez de las actividades de la fuerza pública, que fue la gestación, las gestaciones de policía y la ética. Gracias.